Y cada detalle y por eso expreso más De cualquier rapper que perdió la esencia Alimentándose de las conciencias Creyendo que su música era real Yo no lo digo, lo vivo, no sé por qué lo escribo Siéntanos mucho más de lo que podáis pensar Y menos de lo que recibo, olvido Cualquier halago que quedó de más O para mi personalidad pudo ser nocivo Pero estoy tranquilo, solo a mi mente la desafío Soy igual de distinto que Mis diferentes estilos Juego con los monos y la voz que hace un flow moldeado No voy a rendirme, estoy a punto de salir Y es cuando las claves hay un esclavo en el ritmo Y no existo más en que si no soy como tú Es porque intento ser yo mismo Ok ¿Cómo estamos, Murcia? Alicante Aquí no hay trampa ni cartón Un vacilón que cuando te acaricio Escuchaste el silencio y lleno de palabras tu corazón Así que no me alarde, yo marco el ritmo Tú intentas igualarme, moriré como un héroe Vivirás como un cobarde, niñato No quiero ser tu ejemplo Nadie sabe cómo soy, pero todos ven lo que aparento El rap no será como tú quieras verlo Y no me volveré a enamorar porque sería enamorarme De mis recuerdos Y pensé que le pensaba donar este cuerpo que es un salmoro Que disfruta del momento, pero no le pertenece a mis logros Y dime, ¿cómo con este flow todavía opinas? Cuéntame tu triste historia Ya te contaré cómo termina Solo me entiendo conversas Por eso soy un poseso de los besos que me lanza el papel Solo me desestreso escribiendo lo que pienso Pero ella me cuida, me respeta y siempre me ha sido fiel Estoy solo, sin hacer nada Con las cosas claras y las ganas de conseguirlo todo Mis palabras, mi esfuerzo y mis métodos Me ha dado el respeto en las alas La fama y la presión de un apodo Esta canción será una más de mis conquistas No hay persona más tonta Que la que se creenistas Así que no insistas No se ha tocado ser MCs Míralo así y es mejor si no resistas Una batalla Mister versus Moro Me cago en tu puta madre Con mi madre no te metes hermano Te estás metido con mi familia, ¿ok? Mister es un pañaso que viene de artista Pero es un mentiroso, agrupioso y egoísta Estando aquí jamás tendrás la vida resuelta No vayas de máquina, el mono te da mil vueltas Vas de tipo duro y eres un sentimental Perderías el culo, perdería por ti Abortir más tu mente semental Te aconsejo fluir sobre la instrumental Aprende a rapear y escucha rap internacional Queda mucho marco clavado en la canta No vengas de pestero si no sales de tu casa Maldito Britney con ideas de Little Juice A gente de Sacaraña les hacemos la cruz Merece fuerte como el asesino de Mariluz Y no ni una batalla por ser bueno Sino porque el resto son peor que tú Toyacos como tú No representas el rap y menos alicante Después de dos años sin el soltero Porque no hay ni Dios ni te guante Mismo te trae la música sin tensura Rapeando como el culo para estar a su altura Escritura sin sentido, te lo digo tío Es como comparar tu grupo de tierra con el tío Mister, te lo puedes creer Los bacalas no te tragan Y los raperos no te pueden ni ver Ok hermano Es lo único que se ha pasado De 200 chicos, de ese DJ Lexus La llevas clara compadre Mira Mira Para empezar Goñaco No has sabido ganarte el respeto Eres un mal ejemplo Y un paleto Intentaste cambiar el mundo Y el mundo Te cambia a ti por completo No asumes la derrota Cuando tienes razón gritas Su ilusión está rota Y nunca has estado al lado De los que te necesitan No te quieren dar